¡Hola mis VickyTubers! ¿Cómo están? Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este video vamos a preparar este delicioso pan de cajeta sin horno, hecho en sartén sobre la estufa. ¡Acompáñenme! Les encantará esta riquísima y fácil receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son 2 tazas de harina de trigo, esta es de la de todo uso y pesa 270 gramos. Una taza de cajeta que también es conocida como dulce de leche y pesa 310 gramos. Esta la puedes comprar o la puedes preparar. Aquí abajo en la descripción te dejo el enlace para que aprendas a hacerla. Un cuarto de taza de azúcar que pesa 50 gramos. 4 huevos a temperatura ambiente. 2 barras de mantequilla sin sal a temperatura ambiente que sería un total de 180 gramos. Un cuarto de taza de leche de vaca que serían 60 mililitros. Una cucharada y media de polvos para hornear o royal como tú los conozcas y pesan 15 gramos. Una pizca de sal molida. Una cucharada de esencia de vainilla que serían 10 mililitros. Y vamos a necesitar un sartén, olla, cazuela, lo que tengas a la mano, de preferencia con antiadherente para que no se pegue. Yo usaré este que mide 24 centímetros de diámetro por 7 centímetros de altura. Una tapadera, aunque si no tienes una puedes poner papel aluminio. Y esta no es necesario que tenga esta válvula, cualquiera funciona. También vamos a necesitar un poquito de papel para hornear. Este es para ponerlo en el fondo del sartén y tenga un fácil desmoldado. Y un comal o plancha, este es para evitar que se queme. Y un poquito de aceite para engrasar el sartén. Comenzamos pasando por un colador, harina de trigo, polvos para hornear y sal. Los grumitos que queden los desbaratamos con una cuchara, mezclamos y reservamos. Ahora vamos a poner en un recipiente amplio la mantequilla junto con el azúcar. Y vamos a batir, ya sea con una batidora eléctrica, un batidor de globo o con una palita. Yo lo voy a hacer con la batidora eléctrica y lo vamos a hacer en el número 2. Con el batidor de globo todo queda perfecto, nada más que te tardas un poquito más. Y comenzamos a batir en el número 2. Lo batí durante 2 minutos, ahora vamos a agregar uno a uno los huevos, sin dejar de batir. Igualmente en el número 2. Batí durante 2 minutos, ahora agregamos la cucharada de esencia de vainilla y la cajeta. La taza de cajeta en mililitros son 240 mililitros y en gramos son 310. Y batimos muy bien a integrar, igualmente en el número 2. Vamos a bajar las orillas para asegurarnos que todo quede bien integrado. Volvemos a batir y después agregamos la mitad de los secos y la mitad de la leche. En realidad batí como por un minuto más una vez que agregue la cajeta, es solamente a integrar. Y vamos a mezclar primero un poquito para que no salga volando todo. Y después vamos a batir únicamente a integrar en el número 1, sin batir demasiado. Bajamos las orillas y agregamos el resto de los secos y el resto de la leche. Mezclamos nuevamente un poquito y le vamos a batir igualmente en el número 1, pero después vamos a terminar de batir con la palita. Una vez bien integrado, está listo para llevarse al sartén. Ahora le vamos a encender al fuego a que esté bien bajito. Enseguida ponemos el comal, después el sartén y le vamos a agregar un poquito de aceite para engrasarlo. El sartén no hay necesidad de precalentarlo antes. Una vez que ponemos el aceite, lo esparcimos muy bien por todos sus lados, ya sea con una servilleta o con una brochita. Una vez bien engrasado, ponemos el papel para hornear. Y con el aceite que quedó en la servilleta, le untamos también al papel. Una vez así, ahora ponemos la mezcla. Y la vamos a poner despacito y en el centro. Y ahora acomodamos para que quede parejito. Sacudimos un poquito. Lo centramos y tapamos. Y vamos a dejar cocinar sin destaparlo para nada a fuego bajito. Muy importante para que no se vaya a quemar. Han pasado 75 minutos sin destaparlo para nada. En este momento, hacemos una prueba de palillo. Y si ya sale limpio, es que ya está listo. Este pan ya está listo. Le apagamos al fuego y dejamos enfriar por 20 minutos. Pasado el tiempo, es momento de desmoldarlo. En caso de ser necesario, puedes pasar una palita por toda la orilla. Pero este la verdad es que ya está completamente despegado. Así que en un solo movimiento, lo desmoldamos. Y retiramos el papel con mucho cuidado. Vean nada más esto, súper esponjoso y con un olor increíble. Pues ya viste que fácil es preparar este delicioso pan de cajeta sin horno. Recuerda que el tiempo depende de la intensidad del fuego de tu estufa. Solamente checa que al introducir un palillo, este salga limpio. En mi caso, 75 minutos. Y es muy importante no destaparlo para nada y hacerlo a fuego bien bajito para que no se vaya a quemar por fuera y quedar crudo por dentro. Si tú lo quieres hacer en el horno, es hacer todo el procedimiento igual y lo llevas a 180 grados centígrados hasta que al introducir un palillo, este salga limpio. Que serían aproximadamente 55 minutos. Esta cantidad que preparé, rinde aproximadamente 8 porciones. Aquí al final de este video o en estas tarjetas que están apareciendo ahorita o aquí abajo en la descripción, te voy a dejar links de recetas deliciosas como este riquísimo pan de cajeta sin horno. Te invito a que te suscribas a mi canal, Vicky Receta Fácil. Comparte, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos y dale like a esta delicia. Vamos a probar a ver qué tal quedó. Esto está mega delicioso, les va a encantar. Ya vieron qué rápido, qué fácil. No hay pretextos, sin horno para que lo preparen en casa y consientan a sus seres queridos. Incluyanlo en su negocio, les mando besitos tronadores y abrazos apretujadísimos. Por favor, cuídense mucho. Los quiero un montón. Adiós.